Las autoridades policiales han evaluado que la contrapartida al hecho de que el 80% de los jefes narcotraficantes estén encarcelados en la lucha sangrienta que se da en este momento en el mercado de ventas de drogas y se atribuye a ello el aumento significativo de homicidios por esta causa. El tema es que las organizaciones siguen funcionando porque ellos tienen formas de comunicarse desde las cárceles y continúan con sus contactos en el exterior y con sus empleados en el interior del país. Entonces es muy difícil tener éxito a pesar de que la mayoría de ellos están presos. Quizás, voy a enredar con otro tema, estamos pensando que muchos de los homicidios que están ocurriendo están ocurriendo porque los líderes están presos. Los líderes siempre son personas mucho más capaces, más inteligentes que tratan de que el tráfico de drogas sea lo más anónimo posible y cuando caen presos, los que están afuera no se manejan con los mismos patrones. Por lo tanto, a veces dirimen sus diferencias de manera violenta y evidencian en determinado lugar esas diferencias y ese tráfico de drogas, lo cual por supuesto hace que las autoridades pongan más énfasis en trabajar en esas áreas. Yo creo que ese liderazgo preso de alguna manera tiene como contraindicación el hecho de que los homicidios relacionados con el tema de drogas se han aumentado.